Buenos días, quiero empezar mi intervención en el día de hoy mostrando nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Vemos con dolor las muertes causadas por los bombardeos sobre civiles y la barbarie padecida y desde aquí queremos expresar nuestra solidaridad y cariño. Cambiando de asunto, les comunico que Vox ha presentado en los parlamentos autonómicos una proposición no de ley para poner fin a la denominada brecha digital. El objetivo de la misma es que muchos españoles no se vean castigados en sus gestiones diarias ante los organismos oficiales y evitar la exclusión social de nuestros mayores, que son los que con su esfuerzo, su trabajo y sus impuestos levantaron España. Por otro lado, les anuncio que esta tarde a las seis y media en el Congreso, Iván Espinosa presenta el libro titulado La Dama del Cielo, de Jorge Bernaldo de Quirós y Trillas, que relata la emocionante historia de su tía abuela María Bernaldo de Quirós, quien fue la primera mujer piloto en España. Esta mujer valiente y decidida fue la primera española en obtener licencia de piloto en 1928, y lo obtuvo su necesidad de cuotas, solo gracias a su esfuerzo y arrojo. Y les hablo de ello en un inicio de una semana en la que verán algunos edificios públicos iluminados de color morado con motivo de la celebración del 8 de marzo, iluminados con dinero público, con su dinero. Pues bien, frente al feminismo radical que enfrenta a hombres y a mujeres, que criminaliza a hombres pisoteando la presunción de inocencia, que despilfarra el dinero de los impuestos en luces moradas y en chiringuitos ideológicos impidiendo que el dinero llegue a quien realmente lo necesita, frente a ese feminismo extremista que pretende imponer su rodillo ideológico, les digo alto y claro que desde Vox seguiremos luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres, esa igualdad amparada en el artículo 14 de la Constitución Española. No queremos ese feminismo de guerrilla callejera, ese feminismo extremista alejada de la realidad, ese feminismo extremista que pretende hablar en nuestro nombre pero que cada día representa a menos mujeres. No hables en mi nombre, no hables en mi nombre feminista de moqueta que callas cuando atacan en un acto a una de las mujeres de Vox y que callas en el caso de las menores tuteladas abusadas. Nosotros no callamos. Hace una semana le comuniqué que Vox había personado como acusación popular en el caso de las menores tuteladas en Palma y hoy les anuncio que Marta Castro, nuestra vicesecretaria jurídica, se ha personado como acusación popular en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia que investiga a seis personas con diferentes cargos en la Consejería de Igualdad por encubrir los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada a manos de un educador. Reprochamos a la Consejería de Igualdad los motivos por los que no se informó a la Fiscalía ni a las autoridades judiciales desde el primer momento en el que tuvieron conocimiento de que una menor tutelada estaba sufriendo abusos sexuales. Hechos gravísimos. Y señalamos el abandono absoluto por parte de la Consejería de sus funciones y obligaciones. Nos preocupa todas las actuaciones que actualmente se siguen en los diferentes escenarios acerca de las menores tuteladas. Y quiero destacar nuestra condena firme y rotunda ante estos hechos dereznables y nuestro compromiso de seguir trabajando, tratando de sacar a la luz todos los casos, de esclarecer cuál es el procedimiento y señalar la inactividad absoluta de la Administración, del Gobierno, que presuntamente omitió todas las funciones de control, tutela e investigación, obviando de defender a las menores quienes debían estar protegidas. Finalizo. Igualdad real entre hombres y mujeres sin enfrentarnos, sin criminalizarlos. Oportunidades laborales para las mujeres y para los hombres. Para que los jóvenes no se vean obligados a abandonar sus hogares buscando las oportunidades que se les niega en su tierra. Para que puedan formar una familia y prosperar. Y para los que ya la tienen puedan tener estabilidad. Políticas para fomentar la natalidad, bajada de impuestos, eliminación de trabas burocráticas y medidas que beneficien a pymes y autónomos para que puedan seguir adelante con el negocio familiar o para que puedan emprender. Soberanía energética, defensa de las fronteras, barrios seguros, cadena perpetua para agresores sexuales, acceso a la vivienda para poder formar una familia. Una agenda España que ponga en el centro los intereses de los españoles. Libertad, defensa de la vida. Esto, esto sí me representa. Y me representa a Eva, que recoge espárragos con su marido y que lee con su hija un libro por la tarde ayudándole a hacer los deberes. Y me representa a Ana, que lucha contra el adoctrinamiento que sufren sus hijos en las aulas. Y Leticia y Belén y Puri y Mónica y Lucía y Carmen, que montan mesas informativas los fines de semana. Y Charo, que trabaja en el campo y que cuida del ganado junto a su marido. Y me representa a Santiago, Javier, Iván, Jorge. Así que, hombres y mujeres trabajando por y para España, por un presente y por un futuro mejor para sus hijos y para sus mayores.